Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos al canal de Teddy Como sabéis, últimamente ando bastante liado con mis cosas personales Así que, para no dejaros sin vídeos, he decidido subir un vídeo Bueno, son tres vídeos de hecho Sobre mi tercer PC Gaming que he montado Ya un PC completo con todos los componentes incluidos Y lo hice el año pasado, ya veréis de lo que se trata También hay un vídeo sobre el montaje que hice con mi novia Son vídeos que para mí son bastante importantes Porque, bueno, no cada día monto PCs nuevos Y además porque estrenaba cámara y porque también participaba mi novia Así que, chicos, espero que os guste Que no os enfadéis que sean una especie de refritos ¿Vale? Y por eso veréis que digo que bienvenidos al canal de Mr. Onyx Porque, como sabréis, hace un par de meses hice la transición de Onyx a Teddy Siempre ha sido Onyx, pero ahora es la era de Teddy Bueno, espero que lo disfrutéis muchísimo Dejar vuestro like, compartirlo, os va a gustar Y, nada, estos días tendréis vídeos que no ha visto nadie Porque, bueno, mi canal siempre ha estado muerto Y ahora, pues, aquí estáis vosotros Espero que lo disfrutéis ¡Un saludo! Bienvenidos al canal de Mr. Onyx HD Y esto es el unboxing de mi nuevo PC para editar Porque ya que he comprado una cámara que graba en 4K Para mejorar la calidad de todo Pues he necesitado también actualizar el PC Ya que el pobre portátil no puede con el 4K A mi pesar Tarda más de 20 horas en renderizar cualquier vídeo Así que, digo, pues habrá que darle un poquito de caña Entonces, bueno Ya sabéis la historia del otro ordenador Os lo he explicado un poco por las cosas que han pasado por el canal Que os dejaré el vídeo por aquí Y por lo demás empezaremos por Por la gaja, ¿vale? Por la torre Para la caja, lo que yo he escogido Es la Nox Infinity Atom La idea de este PC Ha sido, pues Centrarme en el rendimiento, ¿de acuerdo? Y dejar de lado, digamos Todo lo que vienen a ser las luces Todo lo estético Y invertir el presupuesto directamente En lo que viene a ser lo más importante, ¿no? El procesador, la gráfica Me han salido por unos 37 euros, creo Y lo que más me ha gustado de esta caja Es porque son capaces de dar Un precio súper ajustado Y un producto realmente funcional ¿Vale? Y... Y que dices Es que está más que amortizado O sea Una caja como esta Con cristal templado Con controladores de ventilador Con un ventilador incluido RGB ¿Vale? Con filtros Antipolvo Que son totalmente Removibles Para limpiar y todo Es que me parece Me parece una pasada, ¿vale? O sea Así que Esta caja no le podemos encontrar Absolutamente ningún defecto Por el precio que tiene Ya vemos Es que es cristal esto ¿De acuerdo? Aquí tenemos el El ventiladorcillo RGB Que está muy bien Que Que tiene el efecto aura Este y tal Los filtros antipolvo Que os digo Que se pueden extraer El chasis es totalmente Idéntico A la Nox MC Que he tenido anteriormente Y En la parte frontal Pues ya veis que también Tenemos la ubicación De los botones De los USB De los controladores Y esta franjita de aquí Tiene iluminación también RGB O sea Que ¿Qué más podemos pedir? Por 37€ Absolutamente nada Así que Empezando por el exterior Esta va a ser La torre que va a albergar Todo el PC Pasaremos ahora con Todos los componentes A ver A ver A ver A ver Aquí Y aquí ya pues un poco Viene lo más Lo más importante ¿No? Mucha mierda Lo primero El procesador El Ryzen 5 2600X Que sinceramente Por 200€ No encuentras Absolutamente nada Mejor yo creo que No hace falta Ni que explique nada Sobre esto Ya lo conocemos La segunda generación De Ryzen Mucho más que probada Así que aquí lo tenemos Y es la placa base Aquí Se me van a echar Encima mucha Mucha gente ¿Cómo puedes montar Un PC así? Como vais a ver A continuación En esta placa base Pero es que Sinceramente Yo no tengo en mente Hacer ningún tipo De overclock A no ser que sea Muy muy leve Con lo cual Con una placa base De este tamaño Y de estas características Creo que voy más que sobrado Así que es la Gigabyte B450 La M Ya sabéis Un precio ajustado Características Muy básicas Para montar Y jugar Así que El AM de Ryzen Irá montado Sobre Esta placa base Aquí la tenemos Acompañado de 16 GB de RAM Las G-Skill Ripjaws V En rojo Nada 2400 Hz Megahercios Quiero decir Y con Con unas latencias De 15 15 15 15 35 No No son tampoco Las mejores Memorias RAM Pero van a hacer Su cometido Perfectamente Para lo que yo Necesito el PC Para jugar Y renderizar No le voy a exprimir El máximo jugo A todo Obviamente Pero En cotas generales Por lo que estoy pagando Es la mejor relación Calidad-precio Porque comprar Unas RAM Que le saquen Unos FPS O ahorrarte unos segundos Más de render Que estén a la altura De eso Me voy a gastar 170€ Aquí me he gastado 100€ Así que estas serán Las Memorias RAM Que vamos a tener Con todo el conjunto Acompañadito De un disco duro SSD De 480GB Kingston La serie más básica Una vez más Por lo que pagas Pues tienes un SSD Que es mucho más rápido Que un disco duro Convencional Y a mi Me es más que suficiente No pienso rascar Esos 2-3 FPS Que puedo llegar a rascar Es que ni siquiera eso Y los tiempos de carga Pues tampoco me interesa Ahorrarme un par de segundos Más Pagando el triple O el doble Con lo cual Kingston 480GB De acuerdo Luego tenemos La fuente Voy a dejarlo más interesante Para el final La fuente He decidido cogerla Nox Urano VX 750 750W De fuente 80PLUS Bronce Como digo Un equipo Que no va a ser Sometido Bajo ningún tipo De estrés Ningún tipo De overclock Otra vez El componente Que Que lo va a llevar A cabo De puta madre Va a llevar Esto con mucha solvencia Con mucha soltura Con lo cual Es una compra También del bien ¿Vale? Esta Nox Urano Aquí la dejaremos Y por último No, no es por último Aún no Pero El componente Digamos Estrella Aparte del Señor Rizen Es la tarjeta gráfica Que he decidido coger La Vega 56 De Sapphire La versión Pulse De acuerdo Aquí la tenemos ¿Por qué esta gráfica? Porque está tiradísima De precio Ahora mismo Y le mira A los ojos Directamente A una 1070 Y en según Qué condiciones Le mira a la cara A la 1080 Con lo cual